Salve Valle del Cauca Salve Valle del Cauca Salve Valle del Cauca Salve Valle del Cauca mi tierra, verdes campos de vida y solos, paraíso del sol donde fría, la llanura, la sierra y el mar. Salve el valle del cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solos, paraíso del sol donde brilla, la llanura, la sierra y el mar. Salve el valle del cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solos, paraíso del sol donde brilla, la llanura, la sierra y el mar. Bajo el limpio azul de tu cielo, rega el cauca, los campos en flor, y el alado fecunda en tu suelo, frutos de oro, de bien y de amor, por el bien de mi valle atelante, por la paz, por la fe y la virtud, firme el paso al compás redondable, adelante, feliz joventud. Salve el valle del cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solos, paraíso del sol donde brilla, la llanura, la sierra y el mar. Salve el valle del cauca, mi tierra, verdes campos de vida y solos, paraíso del sol donde brilla, la llanura, la sierra y el mar.